Todos admiramos cuando empezaron a salir los medios de prensa escrita y decíamos ¡Wow! El New York Times, El Mercurio, Revista Vistazo. Luego dijimos, ¡Hijo de tanque! ¡Qué locura! Esto, hay alguien que desde una caja nos está hablando y la radio fue el mega boom. Entonces tienes a la voz de Tome Bamba, FM 88, en todo el mundo, varias radios que están empezando a meterse en las casas de la gente. Luego dijimos, ¡Wow! Puedo verle y oír a alguien. Y salieron las televisiones en donde Don Alfonso Espinosa de los Monteros ha sido el influencer más increíble que ha tenido el Ecuador en todos sus 200 años de República. No sé si él empezó con la República o cuándo habrá nacido, pero es un personaje. Luego salen las computadoras y uno dice, ¡Wow! ¿Cómo es la movida? Empiezas a ver a gente que desde la computadora te da contenido, pero hoy todo está aquí. El libro Comerciantes de Atención te enseña que lo que tenemos que hacer quienes estemos metidos en creación de contenido es generar atención hacia uno y eso luego lo revendes hacia las empresas. Por lo que hoy en Confememe Herencias vamos a enseñarles con memes a la criolla y directo al grano mi experiencia personal, todo lo que he leído en los libros y lo que he escuchado a mi grupo cercano de amigas y amigos en torno a cómo empezar a crear contenido para redes sociales. Hay gente que me dice, man, es que ah, huevos, vos todo lo que tienes, o sea, con 25 mil seguidores en Instagram, 125 mil seguidores en TikTok, acabamos de llegar a los 50 mil seguidores de YouTube. Ya casi armamos un fiestón, si no fuera por la Omicron hubiéramos reventado esto, es facilito. Yo estoy ahí ahora, pero para mí aún son números bajos. Yo espero llegar al millón de suscriptores en YouTube. Un millón de los 17 millones de ecuatorianos digan, vean, aprecien su país mediante marcas que impactan. Pero yo no empecé con 50 mil suscriptores en esta red social, yo no empecé con 32 mil, creo que tengo ya seguidores en Facebook. Yo empecé de cero y hoy los tips, luego vamos a hacer un video de cómo lo puedes después hacer mucho más grande, de cómo te lanzas a YouTube y a tips prácticos, de cómo establecer un modelo de negocio, pero lo de hoy es empezar. Estamos aquí en mi nueva oficina, que aún le falta un cuadrito, pero como buen ecuatoriano, vean el cuadrito que me compré. Aún no lo hemos colgado, pero esta es una página que vimos en Instagram de unos diseñadores que están haciendo esas cosas garísimas. Y este Galápagos va a ser una bomba. Pero como el video no es de arte, sino de creación de contenido, la cuestión más importante que podemos iniciar señalando, es que yo empecé a crear contenido seriamente en el año 2014. Este video en YouTube de ¿Puedo manejar moto con licencia tipo B? fue una bomba. Ese del 2014 fue como que el que más se viralizó. Y muchos de ustedes me habrán visto en TikTok, en Facebook o incluso en YouTube mismo por ese video. Me pasaba, me acuerdo, mi amiga Gaby Parra, que es de Azogues, que es probablemente la mente jurídica más prodigiosa que he conocido en mi vida, esa Gaby Parra Navala. Alguna vez me dice que estaba en alguna reunión con su familia y que sus primitos me dicen ¡Ah! ¡Tú no eres amiga del abogado del Facebook! O sea, acá en otra ciudad, una generación menos a la nuestra, preguntando por eso. Ahí fue como que las primeras cuestiones que empecé a ver en torno al poder ver las redes sociales. Pero ojo, si ustedes van a ver mi video del 2014, es un video de 4 minutos. Les vamos a dejar, por aquí le ponemos el video o el link, va a estar en la descripción. Pero es un video de 4 minutos, en donde, chuta, el video está mal hecho, lo hice yo mismo, el audio es malo. Recuerdo que me había comprado una GoPro 3 Hero, que era como la gran novedad, pero me demoré para ese video de 4 minutos, 4 horas, para grabarlo. Y porque yo era muy nervioso, no sabía cómo hacerlo, pero no es que me arrepiento de haber hecho ese video. Lo más importante y el primer tip para empezar a generar contenido es ¡LÁNZATE MIJÍN! Nunca estás completamente listo, nunca hay un rato que dices, perfecto, sé todo, estoy listo, sé cómo van a ganar esta movida. Nunca, nunca he escuchado a alguien que diga, me lancé siendo lo máximo, había estudiado todos los cursos. Nunca, incluso los más grandes generadores de contenido ni siquiera han tomado cursos, sino es más un asunto de su inteligencia emocional. El libro de inteligencia emocional Daniel Goleman, que les vamos a poner aquí, te dice que uno de los cuatro pilares de la inteligencia emocional es la empatía. Y si algo han notado en la gente que genera contenido en redes sociales, es que tienen esa empatía de que se pueden poner en los zapatos de quien les va a ver y generarle emociones positivas, que es el segundo gran tip en torno a la generación de contenido. No pueden ser lineales, no pueden ser, bueno, el día de hoy vamos a hablarle sobre la generación de... O sea, eso es mucho Don Alfonso, que ojo, Don Alfonso es un mega crack, pero es muy del noticiero, en la tele estática. Hoy nosotros somos mucho más de contenido rápido. Entonces, una de las cuestiones que hay que entender es, hay que manejar emociones. Siempre entrar con una patada voladora. Los primeros cuatro segundos son claves. Por eso es que si ustedes ven confemerencias o marcas que impactan, no es que empezamos con la intro, con una música así, con las letras, estará así, o siempre con una patada voladora. Porque ahí es en donde captas la atención de la gente y entender que lo que hay que causar en la cabeza de la persona que nos está viendo son emociones. Ahí es en donde los memes, aquí le vamos a poner un buen meme, tan chistoso, los memes ayudan a asentar el conocimiento en la cabeza. ¿Por qué? Porque la emoción de risa, o pueden ser emociones también negativas, de ira, eso hace que te acuerdes del resto de tu vida de eso. Cuando en la escuela nos decían, la gente se va a olvidar de lo que dijiste, la gente se va a olvidar de lo que hiciste, pero nunca se van a olvidar de cómo les hiciste sentir, creo que es el mejor tip que yo he aprendido en torno a la generación de contenido, que pegue, que se viralice, que la gente diga, ¡Wow! Aprendí, me reí, me indigné, y que el manejo de las emociones es clave para quienes estemos metidos en este mundo de generación. El tercer tip en torno a la generación de contenido es, no tanto qué haces tú, sino cómo estás reaccionando frente a los demás. Ejemplo, ¿qué haces cuando tu amigo o amiga que tiene 200 seguidores y saca su celu y hace un live, tú te conectas al live y dices, ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos el día de hoy aquí en mi departamento, quería mandarles mucha buena energía, saludos, ya saben, estamos a las órdenes, ta, 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 ta. ¿Cuál es la primera reacción que te viene a la cabeza? Toma conciencia sobre qué harías con ese amigo de 200 seguidores. La primera reacción del 80% de las personas es, ¡Este tema ya está hecho el influencer! ¡Qué ridículo! Esa frase, ya está hecho el influencer, ¡Qué ridículo! Es lo que nos está condenando a que la primera vez que nosotros digamos, ¡Hijo de tanque! A ver, me voy a poner a crear contenido, me voy a poner frente a un celular, nuestra mente subconsciente diga, ¡Don't do it! ¡No lo hagas! ¡Petente! ¡No lo hagas, cocú! Porque te van a criticar igualito de como tú les estás criticando. Entonces, el tercer tip en torno a la generación de contenido es, ¡Lánzate! Pero admirando a la gente que está haciendo lo mismo que tú. Dándoles un tip práctico en torno a esto, es la siguiente que estén en TikTok, o que alguno de sus amigos haga un live, ¡Mándenle aplausos! Que después tengan una reunión entre panas, ¡Felicítenle! Díganle, ¡Oh, así se haya mandado huevadas! Es como un video del 2014 de las mods, ¡Es pésimo, pésima edición! No es que le tenía al Estevita ni al Mapache para que hagan bien las cosas, ¡Era yo mismo! Pero si le ven un amigo que se lanzó a empezar, díganle, ¡Te felicito! ¡Te admiro! ¡Qué bestia! ¡Cómo te lanzaste! ¡Muy bien! La siguiente que estén en TikTok y vean a algunos de sus amigos haciendo un baile ahí, ¡Ta, ta, ta, ta! No sé, al Eduardo Maruri le sale mucho mejor que a mí la movida, o a mi pana Nico Bell con la Pachi, que si los ven, son unos cracks, les admiro muchísimo, a pesar de que yo no es que no bailo porque no quieras, soy malo, recién el Trip y el Kike Hub me hicieron hacer mi primer baile para TikTok, el baile de los abogados, una bomba, ya lo van a ver en TikTok, les va a salir en viral, porque su derecha se hace viral. Cuando veas a alguien así, ¡Felicítalo! Si tú estás así en Instagram, y sale tu pana bailando, o con su primer video diciendo, ¡Oye, estoy hablando sobre el blockchain, o estoy hablando sobre el tema de arquitectura, o estoy hablando sobre el tema de cualquier huevada que la gente decida hablar, porque está compartiendo conocimiento, en vez de decir, al mundo no le cabe un influencer más en el planeta, sino decirle, ¡Man, qué gana, te felicito, aplausos, ta, 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 ta! Ese ejercicio de dar va a ser que luego puedas recibir mucho, y creo que este punto 3 es el más importante, bueno, claro que en todos los puntos estoy diciendo es el más importante, tómenlo con beneficio de inventario, pero que este punto 3 es trascendental para empezar a crear contenido. Ningún hater es bueno creando contenido. ¿Por qué? Porque el rato que está así, genera una cuestión, le van a sacar la punta. En cambio, si es que estás repartiendo amor, cariño, solidaridad, aplausos, va a ser todo bien. Vas a cometer errores, van a haber haters, pero eso es lo que nos lleva a nuestro cuarto consejo. En torno a ese cuarto punto, sé que les está llamando, y le está jalando el ojo a mi botella de canuto, que tengo ahí metida, pero, y también tengo una de Switch, siempre hay criollo. Tengo dos hemisferios, o hay canas, todo lo que va saliendo en marcas que impactan, vamos consumiendo, y les sugiero eso, si ven un programa que les gusta de marcas que impactan, se identifican con la gente, vayan y arrasen en el Super Maxi, o en cualquier supermercado, o a la seño, o a la besi de la tienda de Subaru, y cómprenlo, porque es bueno, dinamizamos la economía, damos trabajo aquí, y no se estén quejando, ay, pero es que de Estados Unidos es más barato, por eso estamos cagados, aquí hay un asunto, de que si queremos pagar mejores sueldos a nuestra gente, hay que los productos venderles en mejor precio, entonces, creo que es un tema de concepción, pero bueno, regresando al tema de los haters, dentro de esta cuarta recomendación, hay unos subpuntos, en donde el primero que entendí, es el punto A, en el subpunto 4, es que nunca, nunca, nunca vas a ser criticado, o criticada, por alguien más exitoso que tú, la gente que tiene éxito, que le está yendo bien, sabe, que está en su camino, y que tú estás en su camino, y que incluso, pueden tener un criterio, de que lo que estás haciendo, no está bien, sin embargo, saben que van a perder el tiempo, diciéndote cualquier cosa, salvo que tú les pidas un consejo, y que te lo pueden dar, pero que tú estás en un camino, que el fracaso, es un impuesto al éxito, que es una cuestión, que las vas a ir trabajando, que vas a ir mejorando, pero es entender puntualmente eso, como un asunto, de suma importancia, entonces, quédense con eso, nunca van a ser criticados, por alguien más exitoso que ustedes, y eso va de la mano, en que nadie es monedita de oro, por lo mismo, este es el punto 4, literal B, por lo mismo, que hay gente, que te va a amar, e idolatrar, por eso mismo que haces, va a haber gente, que te odie, y no pongamos odio, es muy fuerte, pero gente que le caigas chancho, traducción, no sé si todo el mundo, sepan que es caerle chancho, aunque los chanchitos son buenos, pero, que le vas a caer mal, si entiendes eso, te vas a poner en tu camino, y así vas a poder salir adelante, y una de las creadoras de contenido, que más admiro, es la Pau, aquí pueden ver, sus redes sociales, ella está creando, mucho contenido, en torno a fashion low, estudió derecho, le encanta la moda, dijo, a mí me importa un pepinillo, nadie habla de eso, me meto a hablar de eso, aquí desde Cuenca, del Ecuador, que no es la capital de la moda, no es New York, no es Madrid, pero están generando, ese contenido importante, y que están subiendo muchísimo, con su página, L'Hotelier, que también les vamos a dejar aquí, creo que la cuestión, que quería consultarte a ti Pau, es la de, cómo fue para ti, esa primera generación de contenido, qué pasaba por tu cabeza, que decías, ay qué miedo, y cómo te lanzaste ahora, ya decir, papá, ya haces los TikToks, ya haces las historias, ya haces los Reels, con mucha más naturalidad, El primer video que publiqué, fue muy difícil, tenía muchísimo miedo, pero a la final, escuché un consejo de alguien, Danny Schultz, y dijo que realmente, nadie está tan pendiente, de nuestras vidas, es una cuestión, de un minuto, que vean una historia, y a la final, te van a seguir preocupando, por otras cosas, así que, solo lo hice, y a la final, he tenido haters aún, pero realmente me va súper bien, y cada vez estoy más contenta, con lo que voy logrando. Este es un gran ejemplo, de alguien que empezó, recién hace un par de semanas, no es que ya va a cinco años, en esto, sino que es, hace un par de semanas, es algo mucho más cercano, de cómo lanzarse. El quinto punto, que les recomiendo tener, es un propósito, recuerdo, el Barcas que Impactan, que hicimos, con Walter Betancourt, de Pintulac, que después de ellos, muy generosos, y muy buena onda, me invitan a almorzar, y Don Walter, que estábamos ahí, con David y Andrés, sus hijos, con gente del equipo, con Lale Añasco, con José Martín, pero lo más interesante, es que Don Walter, me dice, oiga, ustedes interesan, normalmente, la gente en redes sociales, habla huevadas, usted también habla huevadas, pero habla huevadas profundas, hasta me sentí, sumamente halagado, una de las cuestiones, que nos ha alegrado mucho, en Confermerencias, es que Pintulac, se haya alineado, es más, si nos hayamos encontrado, con Pintulac, que si ustedes van a ver, en Marcas que Impactan, de Walter, es una de las lecciones, de negocios, de humildad, de perseverancia, y de sueño ecuatoriano, más increíbles que hay, es una empresa, que ha evolucionado, que empezó, con una pequeña tiendita, y hoy tiene, un e-commerce increíble, que es, pueden ir a, www.pintulac.com.es, en donde, si ustedes ponen, nuestro código de descuento, hashtag, sueño ecuatoriano, van a poder comprarse, pinturas, la aspiradora, esa robot, que es una maravilla, y cualquier, y tienen una, universalidad de cosas, flash memories, equipos de computación, cosas para la casa, amoladoras, que no sé, ni que es una amoladora, pero todo lo que necesiten, dentro del mundo, de construcción, remodelación, y cosas para el hogar, pueden encontrar en Pintulac, y adicionalmente, si compran online, tienen una garantía, que te entregan, en cualquier parte del Ecuador, en máximo 48 horas, vayan ahí a curiosar, a ver que encuentran, pero volviendo al tema, de Don Walter, que me decía, que yo hablo, huevadas profundas, creo que el tema, la quinta recomendación, es la de hablar con un propósito, para que te metes, a redes sociales, normalmente, el 80% de la gente, se mete, para ser famoso, no está mal, la fama, si ustedes ven, aquí le vamos a poner, la pirámide de Moslow, en una de estas partes, la pirámide, es justamente, el reconocimiento, que la gente me conozca, que sepan quien soy, no es la Omicron, es, solo me atraganté, con la saliva, el tema de la pirámide de Moslow, te enseña, que como van, las necesidades, de la gente estableciéndose, y es una necesidad, totalmente urbana, que es entendible, la del reconocimiento, a la fama, ahora, cual es el problema, de esto en redes sociales, si tu propósito, es que te conozcan, ser famoso, va a llegar a un punto, en donde, puede que llegues, que lleguen, que te conozcan, subes, 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 como el espuma, eres lo máximo, la gente te conoce, te saluda en la calle, te piden fotos, pero luego sigues generando contenido, y chuta, ya no pegas, ya no tienes likes, ya no hay engagement, ya no hay compartidos, y puedes llegar a un punto, en donde puedes llegar a hacer cualquier huevada, con tal de un like, porque los likes, son una inyección de dopamina en la cabeza, y que el cerebro, siempre te pide más, más, más y más, y que por eso, es que nuestra recomendación, es generar contenido con propósito, en lo personal, nuestro propósito, en este canal, y que les invito, a que nos den un like, porque no tienen idea, como nos ayuden, al algoritmo de YouTube, cuando la gente le da like, nuestro propósito, es mostrar, el lado positivo del Ecuador, muchas cosas, que a los medios nacionales, tradicionales, se les olvida mostrar, de cosas positivas, que tenemos, nosotros les hacemos, de acuerdo a los ecuatorianos, que tenemos empresarios, como el Santiago Peralta, que hijo de puta chero, peloteado, y con toda la movida, creó un imperio, de chocolate, y desde un país productor, ya no el mejor chocolate, ya no está en Suiza, o en Bérgica, sino en un país productor, en Ecuador, lo cual hace, que los agricultores, del cacao, que vivían en Progresa, ahora tengan, mucho mejores ingresos, porque les paga, el doble, por un quintal, tenemos historias, como la de Roberto Maldonado, que en la luna de miel, le despiden, de contador, le toca emprender, a la fuerza, por necesidad, y crea un imperio, como es colineal, de venta de muebles, tenemos historias, espectaculares, de grandes mujeres, líderes en el sector, de la educación, como Gilda Alcibar, y María Agusta Hermida, en la ecotecnia, en la Universidad de Cuenca, que son cosas, que hay que compartirlas, y que mostrarlas, entonces, creo que la mejor cuestión, de demostración, en torno a esto, es que hemos hecho nosotros, con propósito, ya no nos importa, tanto el like, el view, que si bien estamos subiendo, como la espuma, en todas las redes sociales, cuando un ecuatoriano, que está fuera del país, dice, que lindo ver que mi país, ha cambiado, que lindo cambiar, la percepción de mi país, yo cuando salí, era otra cosa, y que bueno ver cosas positivas, y que estoy incluso ahora, pensando en regresar, y aprender en mi país, eso, se nos rompe el corazón, y es espectacular, pero lo hacemos, con un propósito, define tu propósito, creo que el mejor tip, vamos a hacer ya, un Confirmem Herencias, del propósito, vayan a ver, ahora va a salir, esta semana, suscríbanse, y prendan la campanita, que vamos a hacer, en Marcas que Impactan, de Impacto, la primera empresa, tipo B del Ecuador, y ahí Michelle Arevalo, nos va a dar un par de tips, sobre el propósito, esta bomba, ese video, pero, esto creo que es un consejo importante, ya habíamos acabado, de grabar, y el mapache, que es la voz del pueblo, me dice, es recomendable invertir, en ads, en redes sociales, es decir, pagar publicidad, en mi experiencia, yo no soy un experto, en inversión de ads, yo por ejemplo, suelo meter, de vez en cuando, cuando hago campañas, de ventas, de algún curso, o de algún producto, servicio, algo muy interesante, que tengo un propósito, de monetizar, invierto en publicidad, unos 10, máximo 20, 25 dólares, creo que lo máximo, que he invertido, pero no es algo, que sé hacerlo muy bien, actualmente, tenemos a nuestro experto, en SEO, que es David Constante, que les vamos a poner aquí, el correo electrónico, del David, es un mijín de Quito, que es una bestia, es una bala, donde nos ayuda, con el SEO, que es el Search Engine Optimization, que si no entienden, que es, yo tampoco entendía, pero básicamente, es que si alguien pone algo, en Google, o en el buscador de YouTube, las palabras claves, y las estrategias de videos, que también hechas, que salgas primero, con él estamos yendo a trabajar, las campañas de publicidad, los tips, más importantes, de entorno a esto, es que el contenido, el crecimiento, tenga que ser principalmente orgánico, crecer orgánicamente, Instagram es macho, pero si ustedes ven, por ejemplo, a mi pana Nico Bell, él en un año, subió muchísimo, de mil, a veinte mil seguidores, pero, hay que considerar, que le apoyo mucho TikTok, mi sugerencia, hoy en día, es empiecen con TikTok, porque TikTok, les jala mucho, a Instagram, y les ayuda a subir, a mí me ayudó también muchísimo, a subir TikTok en Instagram, pero TikTok es como la plataforma, en donde hoy, a dos mil veintidós, es más fácil viralizarse, si es que no están tan preparados, para lanzarse, hablar en TikTok, o frente a la cámara, un blog, también es aceptable, van a llegar a mucho menos gente, pregúntense, cuántas veces, han leído ustedes, del editorial, de un periódico últimamente, no es la forma de comunicación, preferir a la gente, pero es una buena forma, empezar, y vas a llegar a gente, si tú haces un blog, y escribes sobre algo, puedes crear un blog, en Wordpress, que es gratis, y es muy sencillo, intuitivo, y empiezas a escribir de cosas, y ver cómo le va, y luego que dices, a ver, de estas 10 cosas, que he escrito, esta pegó full, de esas es un video, también es válido, el asunto es lanzarse, en el formato, que tú te sientas como, el sexto consejo, es nicho, de mercado, varias veces habrán visto, que recomendamos el libro, The Long Tail, La Cola Larga, este libro, si es que no les gusta leer, vayan a ver el resumen, en YouTube del libro, o en Spotify, hay muy buenos resubes de esto, pero, este libro, te enseña, a que el rato, que tú coges un nicho, si no eres un Rappi, o un Uber Eats, que tiene 100 mil dólares mensuales, para publicidad, y no tu presupuesto, es 20 latas, lo mejor que puedes hacer, es un nicho, y dentro de eso, una de las cuestiones, que mejor nos ha ido, en la generación de contenido, es enfocarnos, en que el 60% de nuestros seguidores, son millennials, de emprendedores con iPhone, tú eres un millennial, de emprendedor con iPhone, deja un comentario aquí, si no estás dentro de ese nicho, es parte de, ojo, solo el 60% del asunto, nos encantan, que nos ven también, gente que está trabajando, y dice, a ver, quiero dejar mi empleo, no me gusta tanto, quiero emprender, pero no sé cómo, y aquí aprendo, del Roque Sevilla, de la Gladys, del Juri, del Alfredo Peña, del Nils Olsen, de cómo, cómo se debe establecer un empleo, y nos encanta eso, pero, es entender a dónde vamos, hay otra gente que dice, no, oye, yo, o sea, no me gusta tanto los negocios, estoy retirado, nos ha pasado, que muchas veces, abuelitos, ven, ven los programas, pero dicen, oye, me encanta esa energía, y tener esa, esa percepción del país, que amo, nos encanta también, pero, nuestro nicho principalmente, es emprendedores millennials con iPhone, eso nos ha llevado, y me ha pasado mucho, en las últimas reuniones, en que, presento nuestra propuesta, de cuánto cuesta, hacer una historia de Instagram, o un TikTok, y nos dicen, man, estás mamado, estás costando el doble, que, y me comparan con otros creadores de contenido, y me dicen, cuesta es el doble, y esos man tienen un cero más a la derecha, en suscriptores, o en seguidores, o en todo esto, les digo, sí, es muy probable eso, que ellos puedan ser más masivos, pero si es que usted tiene un producto, que no es que lo van a comprar todos, sino que el millennial emprendedor con iPhone, que consume temas digitales, que tiene la membresía premium de Spotify, que no ve la tele, no está tampoco, no se clava un maratón de Netflix, lo que hace es leer muchos libros, que es difícil que tengan atención en torno a algo, llegar a ese nicho es mucho más complicado, y es un nicho que tiene para gastar, después de esa argumentación dicen, ya chévere, mande la factura, entonces, cuando entiendes eso, de los beneficios de un mercado de nicho, es algo que en creación de contenido, va a ser sumamente útil, y que creo que lo más importante, y que este sexto tip, es crea tu comunidad, antes de decir, es que voy a vender mi producto, no, no, primero crea una comunidad, gente que te siga, ten definido, cómo es tu seguidor, de dónde es, qué le gusta, qué dice, qué ha estudiado, qué otras páginas sigue, y eso ayuda muchísimo, posteriormente, cuando quieres tener una estrategia de negocios, para monetizar, que no solo es hablar huevadas, sino es hablar huevadas, y que te paguen por ello. El séptimo consejo, es que el mal audio, es como el mal aliento, en redes sociales, cuando tú estás en la vida, uno a uno, el mundo físico, y te encuentras con alguien, y tiene mal aliento, hijo, te haces de loco, y te vas, en redes sociales, es lo mismo, estos micrófonos, que nosotros utilizamos, son importantísimos, para la generación de contenido, a ver, nosotros usamos estos Rode, no han pagado la pauta, pero son buenos, ahora queremos ver, también si compramos, unos Shure, Shure, que también, nos han recomendado, que son como que, lo más top en esto, pero son micrófonos costosos, nosotros creo que invertimos, 200 o 300 dólares, en el tema del audio, porque esto es invertir, no solo es ganar, y ya chao, una de las cosas, que les recomiendo, si no tienes los 300 dólares, es los micrófonos, los de cable, de tu celular, como el micrófono, está aquí, estás mucho más cerca, que el celular, que está a un metro, lo cual, mejora la calidad del audio, los Airpods, también funcionan súper bien, el asunto, es que no puedes utilizar, los Airpods, con la aplicación, de grabar del iPhone, por ejemplo, si no tienes que grabar, bajarte a otra aplicación, de las que yo utilizo, utilizaba, ahora ya les tengo, este Vita y al Mapache, que tienen esto, y editan, y hacen mucho mejor que yo, pero yo cuando hacía, mi propio contenido, y editaba, mi propio contenido, utilizaba la aplicación, que se llama Movie Pro, creo que está 9.99, en el Apple Store, pero te sirve, para mejorar el audio, y de la mano, siempre es buen video, si ustedes ven ahorita, cómo sale tan bien, estas tomas, es gracias a los equipos, las inversiones, que tienen, este video está grabando, el Mapache, este Vita cayó con COVID, al fin, después de dos años, al fin, le cogió el bicho semijin, ya vamos a pensar, que ya ni el COVID le quiere, pero no, si todos le queremos, al este Vita, ahorita con COVID, también dejen sus comentarios, al este Vita, para que se sienta animado, el rato que ve este video, y sus comentarios, pero ellos tienen, unos equipos, increíbles, que cuestan, un billetazo, tal vez aquí es importante, Mapache, si nos puedes dar un comentario, de más o menos, cuánto es una inversión, en equipos que hay que hacer, por ejemplo Mapache, cuánto cuesta, primero, que es esta cosa, que parece metralleta, a ver, estos son los nuevos chipodes, es como un estabilizador, te puedes mover, y la cama, y la toma va a salir, full estabilizada, más o menos, cuesta unos 700 dólares, de ahí la cámara, el cuerpo, ahorita es como que, ya bajó un poco de precio, pero yo le compré, más o menos en 3000 dólares, wow, ajá, y de ahí sí, y los lentes, hay desde 2500, 1000 dólares, este de aquí, costó 1000 dólares, wow, sí, sí, es una buena inversión, bien, si ustedes hacen números, de cuánto tuvo que invertir, el Mapache, y cuánto invierte un videógrafo, cuando la siguiente, que un videógrafo les diga, cuesta tanto, no regateen, lo que yo normalmente hago, es, o sea, si es que no me alcanza, digo gracias, nunca regateo, es que, tienes alguien, que se ajuste a tu presupuesto, búscalo, pero ellos hacen inversiones grandes, y eso, todo eso es lo que hace que salga aquí uno guapo, flaco, atlético, no es que solo el Ron Squad, que uno está ahí sacándose el aire, corriendo, sino parte de esto es la calidad de video, pero si es que no tienes esos 3000, 4000 dólares, que te cuesta tener esto, la cuestión importante es, empieza con tu celular, desde el iPhone X, y los que tienen ya cámaras vacías, rechazas, ya tienen muy buena calidad de video, la única recomendación es cuando grabes, fíjate que estés en 4K y 60 frames, ahí sale 15, 20, 25, 30, 60, eso hace que salgas a rechazo, pero es otro tip súper importante, un octavo consejo, es la edición, por ejemplo, si ustedes van a, arroba ulpig.se, que es la página de Instagram de Ulpig, o a TikTok, van a ver los TikToks, y los materiales que subimos, son a rechazos, pero porque tenemos al mapache, que edita esos, si es que no le tuvieron los al mapache, solo bajen un poquito, y vean el contenido que hacemos inicialmente, la edición no era buena, la edición pega, ahora, obviamente eso cuesta, si están empezando, y no tienen plata, la mejor recomendación, es utilicen la aplicación CapCut, esta es como la aplicación nativa de TikTok, que tiene muchos recursos, vean en YouTube, un curso básico de cómo utilizarla, y van a tener algo decente, ya si es que empiezan a monetizar, y tener plata, pueden pagar un editor, o un videógrafo, que los haga mucho mejor, pero para empezar, CapCut funciona súper bien, ya que están en el Instagram, o en el TikTok de Ulpig, recuerden que siempre pueden ir a, Ulpig.com, que somos una empresa legal tech, establecida en el Ecuador, cuyo propósito, es apoyar a los emprendedores, que quieran transformar el país, si usted es tramposo, no quiere pagar impuestos, no quiere afiliar a sus trabajadores, quiere hacer cosas por la izquierda, no somos sus abogados, pero si usted quiere hacer algo, bien hecho, hacer puta con esta empresa, voy a sacar al Ecuador adelante, voy a crear buenas fuentes de empleo, todos van a ganar más del salario básico, voy a apoyar al medio ambiente, Ulpig, tenemos una herramienta, en donde va a ahorrar mucho tiempo, no tiene que ir viendo, donde el abogado la consulta, espera que la atienda, ese rato, entra al chatbot, les vamos a poner aquí, entran a Ulpig.com, ponen ir a chatbot, en el chatbot ponen, quiero registrar mi marca, o quiero constituir mi SaaS, y les sale la información, pueden hacer pagar con transferencia, pueden pagar con Bitcoin, Ethereum, Solana, o USDT, y adicionalmente, pueden pagar también con Payphone, con tarjeta de crédito, viso, más cerca, entonces maravillas del mundo moderno, si necesitas ese, dale, me lanzo, voy a hacerlo, Ulpig es para ti. Como un plus adicional, el día de hoy, estamos grabando sábado, 22 de enero, tuve un breakdown de indignación, en donde en algunas redes sociales, había haters que salieron, y que yo me olvidé, una de las lecciones más importantes, que yo mismo había aprendido, yo mismo había dicho, pero así es el ser humano, hay veces que se nos va, y que necesitamos gente, que vuelva y nos diga, mijín, buena onda, buena vibra, y es este comentario, de mi amigo Juan Andrés Vintimilla, el Juanito, que además, está muy bien casado, con nuestra pana, Lula Martínez, que tiene su marca, Lula, también es cliente nuestro, de la oficina, que hemos protegido, su propiedad intelectual, Juanito es un tipazo, en buena vibra, y me puso este comentario, en donde me hace notar, una de las cuestiones, más importantes, en torno al manejo del hate, que me había olvidado, aquella persona, que te quiere hacer daño, es porque está hecho daño, ella por dentro, el ejercicio de empatía, de saber, de que a esa persona, no te gusta, no le gusta tu contenido, pero igual lo está viendo, debe ser una tortura, estar viendo algo, que odias, que no te gusta, y que aparte, tengas el tiempo, de lanzarle mierda, en un ventilador, a esa persona, que está haciendo, su contenido de buena onda, entonces, creo que esta cuestión, que él refresca en conocimientos, es sumamente importante, y en lo personal, no se me va a volver a olvidar, creo que es importante, que ustedes lo aprendan, y que no se les olvide nunca, quien les está queriendo, hacer daño, es porque está hecho daño, por dentro, entonces, mucha empatía, mucha compasión, lo mejor es, ni dislike, ni like, dejen ahí ese comentario, no lo paren bola, porque eso habla más, de lo mal que está esa persona, que de cualquier cosa, de su contenido, bueno, espero que hay con estos, 8, que 9, 10, 11, ya perdí la cuenta, que nomás hablamos, contenidos en torno a la generación, de contenido, valga la redundancia, se animen a crear contenido, en redes sociales, que si es que dicen, oye, no me interesa, todo bien, esto no es tampoco para todos, no es que sea una obligación, entender el asunto, de que hoy en día, un influencer, es como un Arnold Schwarzenegger, de hace 30 años, solo que en vez de que, esos 100 influencers, que eran los de las películas, que les conocía todo el mundo, hoy hay un millón, de influencers, que ya no les conoce todo el mundo, si no son más de nichos pequeños, y que comercialmente, para los negocios, para emprender, que su marca personal, sea fuerte, ayuda muchísimo, pero no es que es la única receta, para el éxito, quienes en cambio, tienen esa cuestión, de que desean hacerlo, esperemos que esto les haya servido, son consejos de corazón, de todo lo que nos ha ido bien, de lo que nos ha ido mal, de lo que es prueba y error, y de cuestiones súper prácticas, porque creo yo, si es que nosotros a futuro, tenemos más locos, creando contenido en el Ecuador, en donde tenemos más Esteban Villa, más Best Bunny, más Nicobel, más Alex Ponce, más Cristi Ortega, más Ari Mosquera, más Estefania Toledo, más Juan Frank Malo, más Alexa Rodas, vamos a tener gente, que esté diciendo bien, chévere, que gara, que lindo que es Cuenca, que lindo es el Ecuador, yo recién esta semana, estuve en Quito, mi pana Paul, que es el que le graba los videos, al Kike Jaff, dice oye que buena onda, los cuencanos, les encanta compartir, veo que colaboran, dan mucho contenido de valor, y dices que lindo, y si ustedes ven tanta gente, que viene últimamente a Cuenca, es porque nosotros los cuencanos, no solo los creadores de contenido, porque creo que a todos los que les nombré, más que influencers, nadie es que va a influenciar un mercado, para que suban las ventas, estrepentosamente, somos creadores de contenido, que somos enamorados de nuestro país, enamorados de su ciudad, pero cada vez que usted sube una foto linda, del parque Calderón, una foto linda del río Tomebamba, una foto linda del parque de la madre, y tiene a su primo de Guayaquil, o de Calceta, o del Puyo, la gente va a decir, oh que lindo, vamos a visitar Cuenca, y si es que tenemos más gente, más ecuatorianos, viajando por el mundo, más orgullosos de su país, en donde queremos contenido positivo, de nuestro país, que sabemos que hay cosas malas, sabemos que hay robos, sabemos que hay una clase política, bien maoma, pero si es que el mundo, solo se queda con eso, que saca la CNN, no están consumiendo la esencia, de lo que realmente es el Ecuador, gente buena, gente amable, gente con una sonrisa, gente que somos unos tipazos, y con unas maravillas naturales, que son incomparables, que haya cuatro mundos, en medio de un solo país, este es el llamado final, en torno a que nos enamoremos, de nuestra patria, la valoremos, generemos contenido, diciendo, viva el Ecuador, porque si no somos nosotros, los primeros enamorados, de esta patria, nadie va a querer venir a conocerla, hasta que alguien, como le pongo mi cara, ahí está, listo, chau,